Voy contigo, Emiliano. Bueno, Roland, arranco con una pregunta que no tiene nada que ver, o que sí tiene que ver con el partido, pero es más general. ¿Qué factor motivacional utilizás en tus charlas previas de los partidos en la situación que está cerrito? Ah, buscamos buenas noches, antes que nada. Y nosotros somos, tenemos que ser motivadores como entrenadores, porque motivar, arrancar, arrancar ese motor, no hay ninguna técnica específica, simplemente buscar objetivos a corto plazo, poner la familia, poner el equipo, poner la situación en que estábamos, hacer un mapeo de la situación en ese momento, cuando llegamos, y tratar de ir buscando objetivos cortos, semanales, para ver si podíamos mover esa maquinaria. Yo creo que lo logramos, porque el equipo, desde que llegamos a hoy, es una situación clarísima que ha avanzado en las cuatro bases del fútbol, que es la psicología, sobre todo porque el equipo venía muy golpeado, física y técnico-táctica. Hoy se vio un equipo ordenado, mucho tiempo, los dos por afuera, siendo línea de cinco, mucho tiempo siendo volantes, hubo vaivenes en el partido, pero en los últimos minutos, antes de la expulsión, se generaron un espacio y lo pudiste ganar de contra. Sí, pudimos, pudimos, pero bueno, la verdad, primero que nada, el rendimiento, tratar de ocupar espacios en defensa, que el equipo defienda bien. Después, vamos viendo qué es lo que se puede, porque ya lo he declarado, llegamos y todo no se puede lograr en tan poco tiempo. Entonces, lo primero era defensivamente. En realidad, también hablamos de lo que hoy pasó, que no puede pasar, que es con amarilla, hacernos sacar la roja. La pelota, son situaciones del fútbol, pero una de las cosas importantes era no hacerse echar y otra cosa era también mantener el cero en el arco. Imaginado que seguir apuntando a esto motivacionalmente y terminar el campeonato de la mejor forma posible. Sí, de la mejor forma posible. Cada partido para nosotros es muy importante. El equipo ya descendió, pero hay muchísimas cosas en juego. La carrera de cada uno, la institución, ninguna en un orden más o menos. La familia, la carrera, vuelvo a repetir, es muy importante. En enero hay que mostrar cosas para en enero tener trabajo acá o donde sea. Así que hay muchos lugares donde ir para tratar de motivar y que ellos busquen y lo encuentren. Gracias, Loro. A ustedes, buenas noches. Muy bien.